Un alumno me pidió el favor que le grabara este tutorial que no es vallenato, pero que lo trajera al género y le hiciera unos arreglos, y yo lo llevé al chande y quedó más o menos así. Quiero decirte, esta noche sin vacilación, que yo no aguanto lo que llevo aquí en el corazón. Que en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbra, y no me quedo de afortuna, por tanta dicha que me da. La tienda no hay más luna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!